Furia, como por la televisión argentina, Furia es el personaje que está en todos lados, pasada no, lo que sigue, Pampito. Bueno, estuvo en todos lados y Furia tiene una teoría, se comparó con Maradona, Furia dice que... Habla en tercera persona, ya hace rato, que es negocio hablar mal de Furia, que en los programas hablamos mal de Furia porque es un negocio, Furia... ¿Nosotros somos hate? Estamos en el medio, algunos critican, a veces criticamos, no somos, o por lo menos en lo particular, no soy ni fanático de Furia ni antifuria, como periodista, televisivo, que a veces te puede gustar algo y a veces te puedes criticar a otras cosas que hagas, como de cualquiera. Claro, es que ese es el tema, es que uno pueda expresar su opinión. Ayer estuvo en La Peña, que ahora después vamos a ver el fragmento, lo veíamos un poco en el adelanto, realmente lo que declara Furia ante la pregunta... Diego Leuco, no porque sea mi amigo, pero le hace una pregunta buena onda y ella le contestó, pero tan mal educada... No durmió Diego anoche. No, bueno, fíjate que vos después, cuando continúa la nota, Diego la ubica a su manera, con dulzura, pero le dice, ah bueno, te está contradiciendo. Entonces sí hay gente que habla mal de vos. No, pero la gente me ama, dijo. Me aman todos, todos me aman. Y sí, la gente no te anda puteando por la calle, salvo que seas político o no. En general la gente te dice cosas divinas, ¿o no? Sí, o no. Creo que salió hace dos semanas de la casa, que está demasiado exhibida el chico, porque está en todos lados, a veces hay que decirlo contra su voluntad, porque tiene que cumplir con un montón de compromisos y de lugares, que hay un montón de gente que habló peste de ella y ayer la estaba aplazando y desando. ¿Quién? Es R. Entonces, la verdad es que, bueno, hay que entender que es la figura del momento y que todos morirían por... Es R. O no nos gustaría que esté acá sentada. En eso sí. Digamos la verdad. No, no, pero es que eso nos quita una cosa. Es la figura del momento. Es un día. Ella, yo te diría, ¿qué tiene que ver que sea? Porque acá se mezcla todo, porque quizá la figura del momento... Es como que no se podría hablar, no se puede cuestionar. No, no, lo contrario. O sea, es que es la figura del momento. O sea, no es porque sea figura del momento, es que puede ser monedita de oro, porque tiene muchas cosas que... O que no se... O que aún no se... Hablamos de ella porque es la figura del momento, justamente. O si no, no hablaríamos. Nosotros somos así. Después nos cansamos y nos dimos vuelta a la página y no nos hablamos nunca más. ¡Ajera! Hoy la quisiéramos tener acá. Claro, y seguramente la traemos y nos sacamos fotos, selfie y todo, como si nada hubiera pasado. Imagínate. Dentro de cinco años, gane quien gane, gane hermano, nos vamos a colar de furia. Más de la edad de cualquier cosa. Es un personaje que chiquitó. Sí, 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 sí. Está bien, pero de ahí a decir que todo el mundo te ama. O sea, uno puede ser educado y no te puede caer bien. Ya, no sé, ya se va a dar conmigo. No, pero hay algo que, después la vamos a ver, pero hay algo en la nota que le hicieron ayer en La Peña, que realmente ahí te das cuenta un poco, y coincido con Laura, era de que es una piba que, imagínense, entró como con todo lo de La Roca Salvo, que trabajaba ocho horas parada en un shopping. Y ahora salir y que todo el mundo, o todo el mundo, todo el mundo que vos te cruzás. Pero también me parece que hay algo... Pero te marea eso también, ¿eh? Ya lo sé, pero me parece que... ¿Vos viste la junta del obelisco? Sí. Chicos, mil personas en el obelisco. Sí, ay, no, no. Sí, como la selección. Así, impresionante. Escuchame. ¿Viste el ancho? No, lo que quería decir era esto. A mí me pasa, por ejemplo, con la nota que le hizo Vero Lozano, que me parece lo más interesante que hizo hasta ahora. Estuvo muy bien, Vero. De todas las entrevistas. Porque fue la única que tuvo la posibilidad, y lo merece Vero, de hablar a solas con ella durante... No, pero también hay algo que me parece que la deja, la muestra, la deja en evidencia, que no puede estar callada. Y a veces quizás un conductor, en este caso, como Diego Leuco, le hace esa crítica o le dice eso. Es bueno, callarse, pensar y decir, ah, bueno, quizás, sí, la verdad que... No, pero hay un nivel de soberbia que me parece que va más allá del momento que está pasando. Es lo que ella dice y punto. Claro, es como medio emperadora, ¿viste? En la respuesta de ella, porque Diego ni siquiera la critica, Diego le hace una pregunta. Claro. ¿Cómo es ser vos que hay gente que te ama y hay gente que te odia? Y ahí ella arranca para cualquier lado. Siquiera le dijo que te odia, te critica. Pero en la respuesta, ahí te das cuenta que la chica está un poquito corrida. Alguien que habla en tercera persona está mal. Chico, por la corrida, pero porque entiendo su corrimiento, porque entiendo que sale a la puerta de donde esté, del hotel, y tiene un montón de personas, furia, furia, género, furia, género. Era lo que quería igual. Pero la piba está mareada. Chico, ¿te ves? No la piba es lo que quería, quería ganar el premio. Bueno, entonces el día de mañana que la gente paga una entrada para verla directamente, ¿qué anda? Bueno, vamos a ver qué pasa. No entran en un estudio directamente. Porque si ahora que es gratis, imagínate el día que mañana tengan que poner plata para decir, validar lo que uno... Porque uno es lo que es su última taquilla. Quizás vos cuando bardeabas te metías muchas veces con enfermedades. Yo te refiero a mí no me... ¿Quién es la que me quiere meter esta? No, no, te estoy preguntando, ya que vos no te querés disculpar con los participantes. No, te agradezco. Ustedes no son un fandom violento, digamos no. No, para nada, no somos un fandom violento y siempre nosotros en las tribunas se nos remarcó eso. Beso, 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 beso. ¿Sos una de las personas más mencionadas, más queridas y más insultadas también de la Argentina? ¿Qué fue lo primero que...? No, no lo veo así. La verdad que no. La verdad que estás recontra equivocado. Se comió el pescado podrido y el amarillismo que vendieron ciertos... Vos decís, no hay gente que no te banca. No, chabón, salgo a la calle y la gente todavía me abraza, me ama e incluso los antifuria se sacan fotos, me dicen Maradona. El obelisco como un agente oficial porque los furiosos decidieron juntarse y obviamente darle mucha más fuerza a la furia. ¡Furioneta, vamos! ¡La furioneta, la furioneta, la furioneta! ¿Todos esos van a subir a Emma o no? ¡Sí! ¡Sí, Emma! ¡No, gran hermano! ¡Ema, no, final! ¡Ema, sí! Yo le transmití un mensaje de que se tome las cosas con calma, despacito, que tiene todo el tiempo del mundo, que ella, el mundo es de ella. ¡Que te cae la cara, Gil! ¡Te cubrí todo el ojo! Mirá, mirá, mirá. ¿Para qué se están peleando con Mauro y furia? ¡Cállate, acá, la gato! Estás en el 7.